Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchacho Y si el pueblo pide, chica, pime Y si el pueblo pide, leco, leco Y si el pueblo pide, no se lo va a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide, no se lo va a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar DJ suénalo, vaca y aceléralo Todo el mundo está bajo y se mide ese booty, pégalo No me mates la vibra hasta ahora y gozatelo Mételo esa son, mami, como dice estilo